Primer Congreso Internacional de Educación Física Virtual 2020 Hola, buenas tardes. Les saluda el profesor Víctor Eduardo Cineros Fechado, organizador del Congreso Internacional de Educación Física. Para indicarle dos puntos muy importantes del Congreso. Uno, cuando le decimos que tengan paciencia con la verificación o confirmación de su voucher, es que el grupo tecnológico está respondiendo voucher por voucher o correo por correo, con la finalidad de que no existan dolos. ¿Qué ocurre? Que hay maestros que tienen poca ética y vergüenza, que están enviando voucher que no corresponde al pago. Imagínense por ello que nos retrasamos. Pero sin embargo, estamos respondiendo uno por uno y verificando los vouchers indicados. Entonces tengan paciencia para ese motivo. Nos quedan cinco fechas todavía del Congreso y vamos a ir respondiendo poco a poco. Número dos, es que hasta el día viernes 27 de noviembre es la última fecha para pagar. Los que no lo han hecho, tienen la oportunidad de hacerlo ya por la cuenta que le discochan, BCP en dólares que es para el extranjero y el YAPE que es BCP. Entonces, profesores, hasta el 27 de noviembre aceptamos los pagos de su certificación. Pasada esa fecha, no vamos a emitir ningún certificado más, debido a que el grupo tecnológico va a empezar a trabajar para emitir sus propios certificados y lleguen lo más pronto posible terminado el Congreso. Muchas gracias, bendiciones. Primer Congreso Internacional de Educación Física Virtual 2020